Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto enorme saludarles en esta ocasión. Pues no estoy solo, ustedes ven perfectamente, acompañado de quién estoy, Jaime Gamboa, uno de los fundadores de Grupo Malpaís. Jaime, muy buenas tardes. Antes que todo, lo tengo que decir, Jaime, una disculpa por el tuteo acá en México, por temas culturales, ¿no? ¿Me permite, maestro, tutearlo? No te preocupes, hermano. Aquí no tuteamos, pero voceamos. Entonces, es el voz, ¿verdad? Así que yo te trato de voz, vos me tratas de tú y aquí nos entendemos muy bien. Muchísimas gracias, César, por el espacio para conversar. Jaime, yo estoy encantado. Antes de empezar aquí grabación, me preguntabas, ¿cómo fue que llegaste a nosotros, al Grupo Malpaís? Pues te platico. Ya empezó la entrevista, te platico bien. Resulta que yo empecé a hacer videos hace exactamente un año, poquito menos del año, digamos. A meses ya de cumplir el primer aniversario en YouTube. Y, este, vaya, decido irme por conocer Costa Rica de manera virtual. Entra la pandemia y todo este rollo. Y dije, ah, bueno, pues me encanta viajar, no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo intentamos ahorita por lado virtual, no? Empecé con paisajes y todo. Dije, bueno, la música, qué onda. Entonces, empiezan a llegar muchísimos ticos ya. Muchas gracias. Por cierto, quiero agradecer. Somos ya 40 mil en mi canal de YouTube. Gracias. De los cuales un alto, muy alto porcentaje son ticos. Entonces, maestro, este, les pregunto. No, no pregunté nada, ¿no es cierto? Ellos solos me empiezan a decir, César, por favor, reaccione a Malpaís, Malpaís, Contra Marea, Contra Marea. Por todos, por todos, por todos lados. La canción Contra Marea es la top, le puedo decir, de Malpaís. Este, así, así lo veo yo, ¿no? Sí, bueno, es la canción que tiene más escuchas en Spotify, en YouTube, en todos los canales. Es una canción que escribimos mi hermano Fidel y yo. Mi hermano Fidel, como supongo que ya sabrás, él ya no nos acompaña. Él falleció hace 10 años. Y, bueno, él fue como el, bueno, él fue el alma, el fundador del grupo. Realmente, el grupo se formó alrededor de él. Ok. Con su gran talento como músico, compositor y también cantante. Él no era cantante cuando el grupo inició, pero lo fuimos empujando y terminó él cantando. Y era nuestra voz hasta que falleció. Bueno, este, y Contra Marea es una de las canciones que compusimos juntos, de las muchas. Desde el primer disco de Malpaís, esto fue un taller un poco entre él y yo. Él, además, componía sus canciones él solo, pero. Ok. Pero no era tan, él no era tan prolífico como el letrista, como lo soy yo. Digamos, yo me dedico más a escribir. Claro. Escribo libros, hago literatura infantil, hago otro poco de cosas y poesía. Entonces, la dinámica entre él y yo era, o él me mandaba una música sin letra, o yo le mandaba a él una letra sin música. Qué curioso, ¿no? Qué raro, de repente. Digo, raro y curioso en el sentido de que yo, a lo que yo sé, no es tan común ese sistema. Lo que pasa es que Fidel y yo, al ser hermanos, habíamos trabajado mucho tiempo así. Digamos, él y yo teníamos cerca de 15 años, antes de formarme al país, de trabajar en publicidad. Él haciendo la música de los jingles y yo haciendo las letras de los jingles desde la gente. Qué belleza. Yo como creativo publicitario. Qué belleza. Entonces, ya teníamos una dinámica montada. Ok. Entonces, muchas de las primeras canciones del grupo eran, él me grabó, imagínate, estamos hablando de 1999. Entonces, en una grabadora de cassette, él me grababa con su guitarra, las... Ahí tenemos a Iván, qué bueno. Ivancito, Iván Rodríguez, perdón que haya interrumpido, Jaime, le di acceso aquí a Iván. Iván, qué gusto saludarte. Está lidiando con el audio. Está lidiando con el audio, no hay problema, tal vez ya nos escuche, que haga alguna mueca, que parpadee alguna vez. Bueno, él hace mueca siempre, pero ahora está con el techo, el techo está hermosísimo. Ya, de hecho... Ya lo escuchaste, Iván. No, dice que está conectando todavía. Es correcto. Bueno, bueno. No, qué belleza. Jaime, este, creo que nos adelantamos un poquito. Sí, un poquito, porque estamos saltando ya a... Sí, 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 y me gustaría ir... Ah, ya está conectado, Iván, Iván. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Ah, no, sigue en la lucha, ¿no? Ahí está ya. ¿Qué tal, Iván? Hola, hola. Qué gusto, mucho gusto. Soy César, bienvenido a la entrevista, Manu. Muchas gracias, muchas gracias. Entre más, quiero más de oyente que de otra cosa. No hay problema, esto es una plática que vamos a disfrutar mucho. De hecho, ya empezamos con Jaime. Jaime, quiero retrasar un poquito la plática. O sea, llegamos a un punto muy interesante que fue una fusión, una sinergia entre tu hermano, Fidel, y tú, desde antes de iniciar tal vez la agrupación, o vaya, quiero llegar a ese punto, a la fundación de Malpaís. ¿Dónde nace los hermanos Gamboa? Bueno, bueno, eso es interesante. Nosotros somos de una familia que tiene origen en la provincia de Guanacaste, por el lado de mi madre. Guanacaste es una provincia del noroeste de Costa Rica, que tiene una cultura propia muy fuerte. Muy, muy. Nivel de ritmos y de, es una cultura campesina fuerte, ¿verdad? Y bueno, mi papá era de San Ramón, que es otra cultura meseteña del centro del país. Entonces, crecimos en esa combinación de cosas, pero digamos que la rama fuerte, es una rama fuerte del folclor costarricense. Pero, como te digo, nos formamos en un conservatorio, ahí mismo donde conocimos a Iván, en el Conservatorio de Castella. Iván estudió ahí también. Entonces, imagínate, ¿desde cuándo nos conocemos? Estamos hablando, Jaime, que compartían de niños. O sea, sí se criaron juntos tú y tu hermano Fidel. Claro, claro. Pero además nos criamos entonces en un contexto de una familia muy musical. Porque mis tíos eran guitarreros, cantaban, componían. Un tío abuelo nuestro era un legendario compositor de canciones folclóricas del Guanacaste. Ok. Lo van a llevar. Entonces, nosotros crecimos, ya desde niños teníamos en la imaginación eso de escribir canciones propias. Ya llevábamos un poco eso de escribir nuestra propia poesía, hacer nuestras propias canciones. Y de niños, nosotros teníamos un taller de creación musical. Ok. Éramos Fidel, mi otro hermano, que también sabe mucho música y toca guitarra y canta. ¿Cuál es el nombre de su hermano, dice, perdón? Héctor. Héctor, ok. Héctor. Y yo, teníamos un trío. Pero un trío en que cantábamos cosas de otros y por ahí música folclórica o cosas de toda América Latina o cosas de Silvio Rodríguez o cosas que escucháramos por ahí. No exactamente boleros, ¿verdad? Los panchos y tal, tal, tal. No, no exactamente. No, nos daba más bien como por la onda de la música protesta o por música latinoamericana variada. Pero, sobre todo, componíamos nuestras propias canciones. En la casa se leía mucho también, quiero decirte. Nosotros desde niños nos leían y aprendimos a leer mucha poesía y mucho cuento, mucha literatura. Entonces, yo estudié literatura por eso. Yo me gradué en literatura. Soy profesor de español y profesor de literatura y en universidad y tal. Entonces, la cosa de la música y la poesía juntas estuvieron en la familia desde que éramos muy niños, ¿ves? Ya. Entonces, Fidel empezó a escribir sus primeras canciones a los 12 años y nosotros con él. Entonces, era un taller creativo que teníamos ahí. De hecho, hicimos muchas composiciones muy divertidas de niños. Que tal vez ahí quedaron, ¿no? Y pues, ya. Quedaron, quedaron. Yo la recuerdo y la recuerdo a mi hermano y la recuerdan a algunas gentes de la familia. Y así, poco a poco, Fidel fue desarrollando ese talento de creador de canciones. Y sus primeras canciones, ya en serio, digamos, fueron a los 13, 14 años. Ya que las hacía para que las tocáramos en grupos en el colegio. En la secundaria. ¿Qué edades tenían más o menos ya cuando la fundación? ¿Cuándo se funde? ¿En qué año, perdón? Es que por eso. Te tengo que hacer un poquito más de historia. Porque Malpaís es un grupo ya de madurez. Malpaís se creó lo que, bueno, Iván y Tapado, que es otro que ojalá logre entrar. Que es uno de nuestros percusionistas. Le propusieron. Buenísimo. O sea, yo estaba así con un platito aquí para la baba, ¿no? Porque, ¿qué nivel? ¿De todos? De todos. Pero como soy baterista, yo estaba. No, no, no. Qué belleza. No, porque ese par de locos hacen unos desastres tremendo. Es una locura, una locura, este, de repente. Es muy bonito. Como decimos, no sé si se usa en el lenguaje del músico, pero acá en México, qué mentirotas te estás aventando, mano. O sea, donde estás en la descarga y, uh, disminuidos y tal. Y dices, no, qué locuras. En, en, este, síncopas y cambios de aire. Y no, 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 una cosa de monstruos. No, claro. Por de los. No, no, y tanto Tapado como Gilberto. Los dos percusionistas son tipos. Sí, 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 sí. Ambos. De mucho nivel. Y nosotros a veces los callamos y los oímos. Disfrutamos. No, pero cabe mencionar que todos los músicos, ¿eh? Qué, qué belleza. Qué bueno. Qué belleza. Pues nada, te he contado un poquito. Entonces, me preguntabas de la fundación del grupo. Es correcto. El grupo se fundó en 1999. Ok. En el momento en que se funda Malpaís, nosotros ya tenemos 25 años de carrera musical. Con Iván habíamos tocado juntos y con Fidel en un grupo legendario acá en Costa Rica, que es el grupo experimental de Adrián Goizueta. Ok. 18 años. Adrián Goizueta, un argentino. ¿Verdad? Tocamos 18 años con él y ya llevábamos años de que nos habíamos salido y estábamos tocando jazz y blues y haciendo mil cosas por aparte. Y yo hacía publicidad y Fidel escribía sus canciones por su lado, pero no teníamos un grupo. Entonces, Malpaís, cuando fundamos Malpaís, yo tenía 38 años ya y ya tenía. Y ya estaba en los escenarios desde los 16, igual que Iván, o desde los 14. Ok, entonces. Y cuando decidimos fundar Malpaís, eso Iván te lo puede contar. Justo, justo. Quería pasar aquí con Iván. Estamos hablando que ambos son fundadores, entonces, de esta agrupación, este, junto con Fidel Gamboa, que descanse en paz. ¿Quién más, Iván? ¿Quién más pertenece a la historia de Malpaís como fundador? Bueno, como te dijo Jaime Tapado, el percusionista, que por cierto, que a vos te llamó mucho la atención, él tiene una carrera muy bonita, muy fructífera. Él tocó un tiempo con Rubén Vlades también. Uf, no, 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 pues ya, con razón. Ahí lo puedes buscar, porque ganó un Grammy con el, si no me equivoco, dos Grammys, ¿verdad? Con el disco Tiempos y no me acuerdo del otro. Tapado y yo fuimos a visitar a Fidel, a su estudio, y a decirle que no era posible, porque además sabíamos que Fidel tenía una serie de canciones guardadas, de eso que estaba hablando Jaime, que hizo anteriormente, que ahí las tenía, y algunas que tocábamos con ese grupo. Ok. Y bueno, costó mucho, Fidel decía que no, que ya estábamos muy viejos, que no, que la verdad que, ¿para qué? ¿A quién le iba a gustar eso? Qué locura, qué locura. Entonces, después me dijo, bueno, está bien, pero decirle a mi hermano, decirle a mi hermano para que nos haga, les haga letras, y yo lo llamé ahí mismo, a Jaime, recuerdo y Jaime nos dijo, bueno, está bien, yo me apunto, pero yo toco. Qué padre, qué padre. Esa realidad, uno nace músico y claro que todo se alinea y quieres estar ahí, o sea, es lógico, qué padre, qué padre. Entonces, podemos decir que gran parte de culpabilidad tiene Iván de estar persuadiendo a Fidel, ¿no? Ah, absolutamente. Bien, Iván. Sí, 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 yo andaba como, aquí decimos en la frase que yo andaba como un yuyo detrás de él, pero desde el colegio, porque tenía una capacidad impresionante para componer y bueno, ha sido para mí uno, si no el mejor, uno de los mejores músicos y personas que he conocido, y la verdad con Jaime éramos como hermanos, porque yo también pasé todas mis vacaciones siempre yendo a Guanacaste, acampábamos ahí en la casa de ese personaje que está en casi todas las canciones de ellos y entonces me identifico mucho con la familia, con la provincia, con la música, y para mí fue muy interesante porque yo vengo de la música clásica. Ok. Mi formación es clásica desde niño, desde los siete años, toqué mucho tiempo con la Orquesta de Infónica Nacional. Ok. Y ahí desde el colegio empecé a experimentar con la música popular, conocí a los hermanos Gamboa, estuvimos con esa agrupación de 18 años y después empezamos con Malpaís en el año 99 pensando que iba a ser un proyecto de grabación, porque Fidel decía que iba a ser un fracaso, y ya al primer concierto se llenó y de ahí para adelante ha sido toda una aventura lindísima, de muchos éxitos por dicha. Ok, Iván, ¿en qué momento se dan cuenta, no solo Fidel, sino todos los miembros de la banda que no fue un fracaso? ¿Cuándo se dio cuenta y que dijo, la estamos rompiendo? Contale, la aduana, Iván. Es que aquí hay un lugar que fue antiguamente la aduana de San José, la principal aduana del país, y la estaban, la restauraron, la rescataron de un proyecto que tenían donde hacían unas ferias comerciales de venta de artesanías, etcétera, y nos dieron la oportunidad para inaugurar el nuevo proyecto. Entonces nosotros empezamos a producir un... ¿Se nos está yendo, Iván? Bastante simista, y en eso nos hacía mucha gracia porque para él siempre nos iba a ir mal en todo, no iba a llegar nadie. Entonces aforamos el lugar para 400 personas y pusimos unas cortinas porque para que no se viera tan vacío porque es un lugar muy, muy grande. Y al final, en ese concierto tuvimos que quitar las cortinas y... Al principio, empezó a entrar la gente y hubo que quitar las cortinas y al final eran 4.000, 5.000 personas al primer concierto. Ahí ya, de ahí en adelante ya nos dimos cuenta que algo pasaba con nuestra música y con la conexión que teníamos con el costarricense, con el público en general, porque también a la gente que viene y compra nuestros discos y nos escucha, le parece particular. Es muy gracioso, te quiero contar, César, que en ese concierto primero, que no sabíamos en realidad qué iba a pasar, preparamos una cosa bonita y todo, sabíamos que queríamos que sonara bien. Claro. Y cuando empezó a hacerse ese tumulto afuera de la aduana y empiezan a bajar cortinas y decían, chicos, prepárense porque esto va a ser de locos, ni siquiera había sonido suficiente para que llegara. Claro. El grito, los gritos de la gente no nos dejaban escucharnos. Sí. No estábamos preparados para un concierto así, además teníamos a la gente encima. O sea, no excedió todas las medidas, ¿verdad?, de posibilidad, pero sí nos llamó mucho la atención, de que nosotros éramos casi cuarentones y que el público, el promedio de edad en el público eran 20 o 25 años, ¿verdad? Era muy joven. Entonces, aquí pasa algo. Excelente. Qué buena anécdota. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Para mí, lo que más nos ayudó a nosotros en la vida fue justamente esto que estamos haciendo hoy, el internet. Claro. Porque el internet, estamos hablando del año 2002. Nosotros nos formamos en el 99, pasamos grabando, fue un grupo así de estudio. Hasta final de 2001 que sale el disco, el primer disco, el 1. Ok. Y esto que te estamos hablando es seis meses después de eso. O sea, fue como que el disco fue una bomba, así que nosotros no nos dimos cuenta. Porque además, veíamos las ventas del disco y no se había vendido casi. Sí, pero algo pasó. Algo pasó. Te lo pasaba. Eso pasó. O sea, la gente, en ese concierto ya alguna gente cantaba las canciones. Eso quiere decir que se pirateó, como decimos acá. Exacto. Y ya se había, ya lo habían copiado. Los piratas eran miles y no nos habíamos dado cuenta. Qué locura, qué locura. Ustedes decían, no, pues vendimos mil discos. Pues sí, pero de cada mil se imprimieron 15 mil, ¿no? De cada uno. Sí, claro. Ya con los discos siguientes ya nos dimos cuenta porque ya ahí, bueno, se creó una disquera que era Papaya Music que hizo el trabajo bien de distribución. Y ya con los discos bien distribuidos nos dimos cuenta de que eran, Dave, un disco nuevo nuestro, rápido. Para un mercado como Costa Rica, 10 mil copias, era una barbaridad, ¿verdad? Este, pero ese era el tipo de ediciones que se hacían en ese tiempo. Para Costa Rica era una locura. Ok. Este, si puede definir Iván y Jaime respectivamente con una palabra, una sola palabra a mal país, ¿cuál sería esa definición? Empezamos con Iván, Rodríguez. Qué difícil. Es algo que nos hemos preguntado desde hace 20 años. Pero yo creo que es identidad. Gran palabra, gran, gran, gran palabra. Y yo tengo una que es muy cercana, porque para mí el país es familia. Yo les tengo que decir algo. A mí, yo soy una persona muy analítica, me gusta observar mucho, y me gusta escuchar a las personas que me siguen en este caso. Y tengo que decir algo importante. Si Costa Rica tendría un sonido, definitivamente sonaría a mal país, a grupo mal país. Yo los quiero felicitar porque mantenerse en el gusto del público durante ya muchos años, estar ahí vigentes, no, como decimos acá en México, ya mencionábamos que es diferente la definición, pero no rajarse, en la definición en México, es no echarse para atrás, no romperse, no caerse, es difícil. ¿Cómo le hace ahora mal país para sobrevivir a la pandemia? ¿Cómo sobrevivió a la pandemia? Digo, sobrevivió también con cierta esperanza de que esto ya termine. Seguimos sobreviviendo. Mira, hoy en la mañana estábamos grabando un concierto que se va a transmitir en línea. El próximo viernes. Sí, por suerte, a nosotros no nos ha ido tan mal como a otros compañeros y compañeras artistas, pero por supuesto que nuestra actividad bajó a un mínimo insostenible. Tuvimos que, no sé, la verdad no sé cómo sobrevivimos, buscar otras cosas, hacer otras actividades, reducir nuestras expectativas al mínimo. Pero la forma de hacer, bueno, ponernos creativos junto con otros amigos. De hecho, hicimos autoconciertos acá en Costa Rica. El autoconcierto era que la gente va en auto. Claro, claro. Y entonces, por un transmisor FM, escuchás el concierto en tu automóvil. Wow. Este, entonces puedes expresarte encendiendo las luces y tocando las bocinas que llaman ustedes, ¿verdad? Este, y así la gente se expresaba y realmente fueron conciertos súper emotivos, lindísimos. Pero claro, cada concierto era, hicimos tres temporaditas de autoconciertos que fueron una salvación. En el tema anímico, o sea, ya estamos explicando tal vez el tema financiero y demás, de cómo subsistir, pero en el tema anímico, cómo evitaron caer en alguna especie de depresión o de tristeza, de decir, híjole, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo han hecho para salir adelante? ¿Cómo se mantienen con esa actitud de arriba? Bueno, yo creo que lo que mejor lo expresa es un videoclip que hicimos en tiempos de pandemia. Yo te invito a verlo. Remando Lento se llama. Ok. Es una canción que yo escribí. Remando Lento es una canción que yo escribí.